No acostumbró continuando por yo insultar a nadie, pero me ha incomodado la desvergüenza de ese hombre y no he podido contenerme manifestándole mi resentimiento cuando toló la imprudencia de decirme delante del admirante que todo lo había dejado en el mismo estado en que lo encontró a su llegada. Le respondí a ese venir al capitán de ordenanza y pregúntanselo. Yo paso por lo que él diga. No respondió ni una sola palabra. En fin, me dijo que encontraba tantas dificultades para cumplir con las obligaciones de su empleo que le había renunciado. Le respondí que no se podía hallar hombre, alguno peor que él, aunque el empleo por sí era repugnante a un galantón. Si la ocasión se os presenta, añadi, o algunos os preguntan, ¿puedes contar y repetir lo que acabo de deciros? Le dí a Napoleón la obra intitulada Pormenores acerca de la campaña de España por Saracen. Saracen es un cobard, un hombre sin honor, sin fe ni propiedad. Veintiuno. Llegó un avión de Inglaterra con muchas cartas para los desterrados. Vi al capitán Stanfall y le conté lo que había ocurrido entre Napoleón y el gobernador y que éste había dicho a aquel que había renunciado a su empleo. Vientiuno. Saracen no me envió a llamar a Plantation House. Me dijo que tenía que dar cuenta al gobierno de algunas cosas y quería saber el estado de la salud del general Bonaparte. Y si yo tenía nada que decir, ¿he sabido, continuo, que Bonaparte os ha dicho que he renunciado a mi empleo de gobernador de esta plaza? ¿Es verdad? Le responde que sí. Saracen no añadió que jamás le había dicho semejante cosa, ni siquiera le había pasado por la imaginación el hacerlo. O lo ha enseñado o no ha comprendido vía mis palabras. Lo que únicamente le dije fue que sí al gobierno no aprobaba mi conducta, daría mi dimisión. O luego le dije que nunca he dicho tal cosa, ni tengo intención de ello. Y seguido me preguntó si me había hablado de la conversación del jardín. Le dije que de una parte de ella quiso saber cuál. Y yo le dije que bien sabía mi repugnancia y repetirle cosas desagradables. Insistió en ello, y aun cuando yo estaba autorizado, siempre cosecha en pacho, repetir cara a cara unas expresiones como las que había dicho Napoleón al gobernador. Sin embargo, no juzgué oportuno apoderme a su dedo. Sir Hudson dijo que aun que no había mandado nunca ejércitos contra Napoleón, le había dicho más daño que si hubiese estado a la cabeza de cien mil hombres, porque a sus noticias antes y mientras el Congreso de Chateón y a sus consejos que se siguieron exactamente se debió a la caída de aquel descargue, y que si hubiese todo esto, al menos tendría justos motivos para aborrecerme, probablemente publicaré los porvenores de ese asunto. Entonces, Sir Hudson, apasionándose y mordiéndose los labios, me preguntó si la señora Bertrán había contado a los extraños la conversación que había tenido con el general Bonaparte. Le respondí que aun ignoraba si ella misma lo sabía. Este desear que no la sepa, le dijo porque podía ser de modo que su situación y la de su esposo fiese mucho peor. ¿O ha instruido por la parte de quien dice que su lenguaje era grosero e indecente, y que no quería huile más, le respondí que no. Y su prueba de pobreza de alma mejor fue la que reflexionara acerca de su situación, porque de mí depende que uno sea más duro. Si continúa injurriéndome, se acordará de mí. Decida por la parte que ven sobre su conducta, y que si continúa me precisará aumentar las restricciones, dispuesta ya a su libertad, dispuesta a haber observado que había sido la causa de la pérdida de millones de hombres, y que si estuviera libre, no sería un concluyón, diciéndome, considero a él y baja como a un malvado más estimable que él.